Este domingo, medios locales reportaron la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel del Golfo, en San Vicente, San Luis Potosí. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron en la Colonia Deportiva, en donde policías estatales realizaban un operativo, cuando detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario, sobre la carretera San Vicente, con tanquean de Escobedo. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor de dicho vehículo, aceleró la unidad, por lo que los policías le marcaron el alto, a lo que hizo caso omiso. Debido a esto, se inició una intensa persecución, la cual culminó antes de llegar a la cabecera municipal, en donde los cinco tripulantes del vehículo sospechoso, bajaron de la unidad y amenazaron con armas largas a los policías, manifestando pertenecer a un grupo delictivo generador de violencia en la zona, y luego trataron de escapar a pie. Finalmente, se logró la detención de los cinco civiles armados, siendo cuatro de ellos, originarios del municipio de Matamoros-Tamaulipas. En el lugar, fueron aseguradas cuatro armas largas, 93 cartuchos útiles, cuatro cargadores, una bolsa de plástico con marihuana, así como una camioneta Toyota Tundra, color gris, sin placas de circulación. Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Cabe destacar que versiones extraoficiales, indican que uno de los detenidos, es un sujeto conocido como el Espartano 40.